¿Qué estáis mirando? Soy normal, ¿vale? ¿Acaso nunca habéis visto un tío que se está fumando un piti que está doblado con un cinturón? ¿Eh? ¿Veis qué guapo? Encima se me ha roto, mira, es que manda huevos, ¿eh? Putos cigarros de dos chinos, tío. Habría que presentar una demanda, me haría muy multimillonario y crearía cigarrillos que estuvieran todos doblados, ¿eh? Va a ser fácil de comprar, si no iré a vuestra casa y os mataré. Tengo un bata en la maleta, ¿eh? Yo no insinúo nada, pero es información que os regalo por... Os regalo un poco de cultura, ¿vale? Lo dejamos así. Un besito. Hostia puta, hostia puta. Venga, comentaristas, comentad lo que queráis. Podemos ver cómo esto es un trozo de rama arrancado, que no lo hemos creado. Eso parece un nabo gigante. No, acércate, que Dios no se vea. Es muy interesante. Es un derivado de nabo, por lo que quiere. Creemos que este ser está intentando hacer una llamada de reproducción para vosotros. Yo creo que intenta revivir los dinosaurios. En verdad, revivir los dinosaurios, da mucho más rollo, ¿eh? Este sonido queda muy en plan, no sé, parece el fin del mundo. Hombre, originales. Exacto, pero... Nadie se me ha matado a hacer estas cosas claras. Pero, ¿qué ruido es este? ¿Quién hace esto? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Yo estoy por ahí, escucho esto y lo mismo me asusto, ¿sabes? Lo mismo... Hombre, tú te piden un callejón sin salida y dices, hostia. No te imaginas, estás ahí en el fondo y te viene el tío que está ahí, wow, joder. Yo ahora mismo tendría que llevar unos calzoncillos de recambio. Sí, ¿no? Pues os ha gustado. ¿Te ha gustado? Me compraré uno. ¿Y a ti? ¿Y a ti te ha gustado? Yo también me compraré otro. Pero eso le pagas algo como consolado. No te imaginas. Haremos un trío de... Así de música, tocarnos ahí... No te imaginas, nosotros tres. Tío, nos teníamos que disfrazar de indios o algo y hacerlo. Ya ves, yo ya tengo el color. Yo soy morena. Anda, eso no tiene nada que ver. Yo también soy morena. Sí. Oh, oh, no, de verdad. Pues nada. Después yo soy moro. Pero, ¿qué coño pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo no entiendo lo que pasa en este canal, tío. No lo entiendo. Tengo una nariz de pájaro.